Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, disculpa la cablanza. No te veo, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estaba. Una disculpa, pero luego tengo invitados que se me extienden y así es esto, pero bueno, ya estamos aquí, me da mucho gusto verte, aunque sea a través de este medio, y pues tú me indicas cuando iniciemos. Cuando tú quieras, yo estaba aquí, ¿cuánto más o menos se va a tardar esto? Porque tengo que, estoy en la del Valle y tengo que ir hasta Atizapán. Veinte minutitos, yo creo máximo. Va, hecho, dale, cuando gustes. Voy a presentarte. Ok, ¿tú vas a hacer la entrevista con nosotros? Sí, ahora me toca a mí hacértela. Voy a hacer la presentación. Ok, dale. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Esta tarde me encontraño un gran amigo que yo admiro mucho, que yo aprecio. Es muy trabajador, es muy tenaz, muy talentoso. Desde Meritito, Chile, aquí hasta Ciudad de México, más mexicano que el Moli, que el Nopal. Es actor, es conductor, es modelo, es fitness, es todólogo, porque este hombre no sabe estar quieto. Y le doy la bienvenida al talentoso Mauro Riveros. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? Hola, amigo, qué gusto, ¿cómo estás tú? Muy bien, contento de tenerte aquí después de varios intentos, después de tu apretada agenda, que has salido muy movido, y ya nos vas a platicar de esto y de mucho más, Mauro. Claro, lo que gustes, amigo, aquí estamos. Bueno, Mauro, la pregunta inicial de este programa es, ¿y tú quién eres? ¿Quién es Mauro Riveros, el hombre, el ser humano? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo me describo? Muy simple, me describo a un hombre de familia, soy bastante tranquilo, bastante solitario en momentos. Ya tengo muchos años lejos de mi país, son casi 15 años lejos. Soy una persona bastante simple, de gustos bastante las cosas tranquilas, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis perros, me gusta estar con la gente que me quiere. Ya la fiesta ya pasó hace mucho para mí ya. Oye, Mauro, ¿crees que con la vocación se nace o se va adquiriendo con el tiempo? ¿A qué vocación te refieres? En tu caso, ¿la vocación al ambiente artístico? Pero el ambiente artístico para mí fue más una consecuencia, porque realmente nunca lo busqué. Yo, pues, mi vida siempre estuvo ligada a la salud, estudié educación física, después de estudiar medicina, entonces, creo que fue una consecuencia de cómo me veía. Me fueron buscando diferentes situaciones desde Chile a los 24 años, 25 años. Este, donde terminé en un grupo, este, así como un solo para mujeres, pero un poquito, sin desmerecer, ¿no? Un poquito más fino, donde hacíamos giras, este, recorrí todo mi país, hice más de 400 presentaciones con ese grupo. Este, empecé a trabajar en barras de comedia, en canales de televisión, y así empezó un poquito. Pero realmente siempre fue una consecuencia de cómo me veía, más que yo buscara un espacio en el espectáculo o en la televisión. ¿En qué otra profesión te hubiera gustado trabajar o ejercer en caso de no estar en el ambiente artístico? Todo el tema relacionado con la salud para mí es, eso sí es vocacional. A mí me encanta el tema de la salud, que no tiene nada que ver con la estética. Mucha gente a veces ve o habla conmigo y cree que yo me cuido, voy al gimnasio o como bien porque quiero verme bonito para alguien. No, siempre lo hice por salud. Siempre lo hice porque fui muy enfermizo de niño y mi escape para sentirme bien fue cuidarme y hacer ejercicio y comer bien. Entonces todo lo que tenga relación con la salud para mí es, esa es la parte más vocacional. Y creo que en cierta manera sigo muy ligado a eso. O sea, no lo he soltado nunca, lo hago paralelamente. ¿Alguna vez has dudado en continuar con tu faceta fitness o como artista? La de artista sí, la de mi faceta de salud, fitness, no, nunca. No podría no tener una vida sana o cuidarme o cuidar de los míos. No, no, no. Ahí sí que no. Esa sí no la suelto. Oye, ¿y qué le dirías a tu niño interior? ¿Qué le diría a mi niño interior? Wow, que aprenda a aprovechar un poquito más las oportunidades. Porque sí he desaprovechado quizás muchas oportunidades que a lo mejor muchos las pelean o las sueñan. Yo las he tenido en mis manos y no las he aprovechado. Quizás por ahí al niño interior decirles que sea un poco más agradecido de la vida y aprovechar las oportunidades que se me han presentado. ¿Algún recuerdo en específico de tu niñez? Wow, un recuerdo. Tengo una niñez bastante bonita porque yo crecí en zona de campo. Entonces siempre me acuerdo mucho de jugar en el campo con los animales, en las perpientes, en los tranques. Entonces tengo recuerdos muy sanos de mi niñez. Cuando estás roto espiritualmente hablando, ¿de qué te agarras? Wow, de mí. Solo de mí. Me agarro de mí, de preocuparme de mí. Tengo mis perritos que son que me acompañan mucho. Pero fíjate que cuando me pasan ese tipo de situaciones que han sido ya unas cuantas, me agarro, me encierro mucho en mí. Busco refugio en mí. ¿Para qué le voy a dar más problemas a la gente, no? ¿O a mi familia? Eso sí, eso sí. ¿Algún golpe fuerte en tu vida que te haya sacudido que se pueda compartir? Sí tengo, pero no quiero compartirlo porque sería como demasiado extenso, yo creo. Y son episodios de mi vida que ya han pasado hace muchos años. Y yo los tengo muy superados o ya aprendí a vivir con ellos. ¿Cómo has sobrellevado un proceso de duelo? ¿Duelo de qué sentido? Llámese de que algún ser querido trascendió, alguna ruptura amorosa, alguna pérdida de trabajo, algún duelo en general. Los duelos, soy bastante responsable en entender de que son procesos y que todo lo que empieza en algún momento termina. Tengo mucha resiliencia en mi vida y no me apego mucho a nada. Si me explico, siempre, desde los 20 años aprendí a soltar muchas cosas y no a hacer las pertenencias, me explico, sino momentos y entender de que las personas que quieran estar en tu vida van a estar y las que no se van a ir. Y tenemos que aprender a aceptar esas situaciones. Entonces yo ese ejercicio ya lo superé hace muchos años. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo a dejar de intentarlo? ¿Alguna fortaleza? La voluntad. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué me apasiona en la vida? Pues me apasiona... Me apasiona mucho en mi familia. Tengo una familia muy bonita. Por suerte, mis padres están juntos hasta el día de hoy. Y los veo y se aman. Y creo que eso me apasiona mucho porque eso me da a entender de que sí es posible. ¿Alguna habilidad que no sepamos tuya que se pueda compartir? Ah, tengo mucha habilidad de escultor. Hace muchos años que no lo hago, pero desde chiquito lo practiqué mucho. ¿No piensas poner así un negocio de eso? No. Siempre soy muy hábil con las manos, pero siempre fue muy mío. Ok. Oye, ¿y a quiénes admiras? ¿En lo personal, en lo profesional? Guau. ¿A quiénes admiro? En lo profesional, pues realmente, si tú te refieres a actores, pues me admiro mucho a artistas como Al Pacino, Anthony Hopkins. Y en mi vida personal, pues admiro 100% a mi madre. O sea, es creo la persona más fuerte y más criteriosa. ¿Alguna vez has estado desempleado? ¿Y qué sugerencias puedes compartir con la audiencia que con la pandemia no tienen empleo? Pues que sigas remando, ¿eh? O sea, no hay de otra. Si tú te quedas en estado de inercia, ahí te vas a quedar. Hay que salir de la inercia siempre. Haz lo que seas necesario. Mientras no vaya en contra de tus principios y valores. Eso para mí es fundamental. ¿Planes, proyectos que nos puedas compartir, Mauro? Así que... Ahorita estoy en un proyecto maravilloso. La verdad es que estoy muy feliz porque retomamos un proyecto que teníamos desde el año pasado con Adrián Cuey y Tamara Naine, que se llama... Es un proyecto de teatro que se llama Matrimonio de Tres. Es una comedia de situaciones. Ya tenemos dos fines de semana dándole ruedo. Y estamos súper contentos porque la verdad es que la pasamos muy bien. ¿Van a ser más presentaciones? ¿Qué días? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Claro. Sí, claro que sí. Estamos todos los viernes y sábado a las ocho de la noche en el Tepeyac. Hasta que aguante. O sea, y estamos invitando a la gente a que vuelva a ir al teatro porque creo que ha sido una de las industrias más lastimadas con toda esta situación. Recién están funcionando hace poquitos meses. Y la gente todavía está un poquito asustada. Y las restricciones que le están dando a los teatros son bastante duras. 50% de aforos. Entonces, regularmente tú haces dos funciones por día. Estamos haciendo solo una. Pero ahí vamos, echándole ganas. Hace rato no escuché bien. ¿Quiénes están en esta obra? Adrián Cuey y Tamara Naine. Para invitarlos. Es una obra de situaciones. Claro, los invitamos todos los viernes y sábado a las ocho de la noche en el Tepeyac. Vayan a pasar un buen rato. Se van a reír, sin duda. Y mi personaje está muy divertido. Pero tienes que ir a verlo. Voy a ir, voy a ir. Deja que llegue a Ciudad de México. Oye, pues, qué padre que me dices que está Adrián y Tamara para invitarlos a este programa. También a entrevistarlos para que promuevan este proyecto y todos los que traigan entre manos. Claro que sí. Oye, te vamos a ver. Fíjate que la, 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 este proyecto, espérame, este proyecto tuvo un impas bastante fuerte cuando nosotros estábamos por estrenar 15 días antes del estreno el año pasado. Entraron las restricciones por pandemia, pero también murió el productor, que es Alejandro Medina. Él fue, esta fue la última obra que él montó, que él se gozó. O sea, tenía muchos años sin montar una obra y esta fue la última que él montó y no le alcanzó a ver estrenada. Entonces, para nosotros fue como un aliciente extra estrenarla con éxito porque se lo debíamos. ¿Me explico? Voy a invitar, voy a invitar a Adrián y a Tamara para, también para que nos compartan en esta entrevista. Claro que sí. Oye, ¿y en televisión, en algún reality no te vamos a ver pronto o en algo por el estilo? Pues mira, me han ofrecido algunas cosas, pero no, no, no se ha concretado nada todavía, la verdad. O sea, realmente sí, pero han sido cosas que no me han interesado. Este, yo soy de un perfil muy marcado y cuando hay cosas que no me gustan, pues directamente no las hago porque creo que no todo se trata de dinero. Entonces, si cae la duda, sin duda lo hago. Tiene que gustarme primero, ¿no? Ok, pues qué bueno, es bueno saberlo. Por cualquier cosa, que me soliciten tu perfil para algún proyecto, pues llamarte directamente, Mauro, y trabajar juntos. Espero que muy pronto se dé. Claro que sí. Mauro, te agradezco que te hayas dado un espacio. Sí, así será. Amén. Agradezco que te hayas dado un espacio en tu agenda. Te deseo todo el éxito del mundo en todos tus proyectos. Te bendigo. ¿Algo más que gustas añadir antes de despedirnos? Nada, agradecerte también por el espacio, creo que son importantes todos estos espacios para nosotros, cuando podamos estudiarnos un poquito y contar qué estamos haciendo. Por ejemplo, invitar a tu público y a la gente a que asistan al teatro, no solamente a donde estoy yo, sino a todo el teatro, creo que le hace bien a la gente salir a divertirse y ver un poco de teatro. El teatro en México necesita repuntar porque por muchos años estuvo muy arriba y ahora está muy abajo. Entonces, vamos a echarle ganas y fuerza para que la gente regrese a los teatros y pasen un buen rato. Así es, a toda la audiencia, por favor, acudamos al teatro, apoyemos al teatro y más al mexicano. Así como van a estas cuestiones de tiendas departamentales y ventas nocturnas, etcétera, también hay que apoyar al teatro, a nuestra cultura, a nuestro arte. Mauro, pues bueno, me encantó verte, aunque sea por este medio. Te mando un abrazo muy fuerte, de verdad, te deseo mucho éxito y ojalá pronto nos podamos reunir. Dale, seguimos en contacto, querido, cuídate mucho. Abrazo, bye. Bye. Adiós. Adiós.